Estoy canchao, de que me mire con un presión Sabes que mis corazones llevan pa' el año, amor Estoy canchao, de aceptar los puestos Pítate la vuelta que todavía quita los puestos Me tío siempre a la cama por culpa de lo emocional Ya has perdido todas las ganas porque todo sale mal Ya todo el mundo me aclama, zorra, no me llames más Aunque vete que me llames, pero no me vas a amar No solo te canto pena porque no soy chico, sal Sigo y el alma me quemas en busca de la verdad Y si tú me cuentas, nena, yo te voy a costear Por mucho que a mí me duele a ti, no te voy a cambiar Perdiendo pa' después levantarme Yo no quise enamorarte Tuviste que quererme antes De que esto pasase Quieras tirar de llamas No puedo contestar todas esas llamas Y dime que me quieres, baby Aunque después no mires atrás Ya no quiero reconocer que te fuiste Porque sabes que conmigo no anduviste más Tiempo perdió Esto no tiene sentido razón No hay algo No hay algo No hay algo Por culpa del emocional Mamá yo no sé Cómo contarte la realidad Aunque quiera hacerlo, yo tú te portes mal Eso es la verdad Yo, yo, yo no puedo decirte cuántas ondas Es que puedo soportar No me miento, me haces mal Me acabo de traer a ver la rotonda Quiero, quiero, quiero fuerte, duro como mortal con mamá Quieren de mí, pero no sé Algo me dicen, no me conocen, lo sé C-c-c-c-r-pa, pa' que puedo hacerlo, sé Porque no me tienen, te acepto, sé Tú eres mi muñequita anti-estrés, yo sé Todas las veces que te hay hasta el amanecer Como dice B-fil, me tapo tanto y me atrasa Esa, 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 esa puta la amante Con mi baby, esta noche morimos en mi cuarto Chachadita, estas sensaciones, esto es tu lado Me hace sentir vivo, me hace sentir bellaco Hace pensar que lo nuestro solo sirve pa' rato Con tu ho se ve ya en su culo Hoy morimos gay, nos quedamos con tu racha Me dejo a las dos y en el hotel, antes y después Baby, baby, que no me voy a corromper Baby, si una rata vino me pa' más Me llama la O, dice que quiere ir a la En la calle estoy tomando por coser Baby, baby, la alta, tú no puedes traicionarla T-t-t-toy cansado de que me mire con un preso Si sabes que mi cara llevo un par de años, amor T-toy cansado de aceptar los puestos Fíjate de la puerta que te voy a quitar los puestos T-t-toy cansado de que me mire todo el sueño Y adiv觀眾ESEלים pa' más beginning T-toy cansado de que están los puestos L-j-j-j-j-j aja quiere estar juntos Sorry, l-j-j-j-j aja quiere, de que me mire todo el sueño ¡Suscríbete al canal!